Música Con su permiso, señor presidente. Es alentador ver el día de hoy la imagen de un gran mexicano y un gran presidente que gobernó con mucha dignidad y con mucho valor y defendió con mucho valor el petróleo en 1938. Si este señor estuviera vivo y estuviera viviendo y escuchando lo que hoy se ve en esta Cámara, volvería a morirse. Voy a referirme hoy a dos artículos, al artículo 9 y al artículo 15. El artículo 9 tiene mucho que ver con la transparencia. Tiene que ver también con la involucración de opiniones de las autoridades e institutos locales para esta toma de decisiones. Este artículo tiene que ver, como decía, con la transparencia y es imperante una efectiva y eficiente y transparente fiscalización de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos para que la derrama económica sea precisa en la función de la comprobación de los recursos. Por ello, Movimiento Ciudadano, creemos que este artículo 9 debe modificarse porque las asignaciones que se le otorgan al Ejecutivo, Pemex y empresas productivas del Estado pueden ocasionar un problema de seguridad energética debido a que se menciona en dicho artículo que la contraprestación se debe realizar en efectivo, lo que repercutirá en la manera de fiscalizar ese dinero. Lamentablemente, en nuestro país, el tránsito por la corrupción y los malos manejos administrativos son problemas que no se han podido erradicar y es esta la razón por la que en esta reserva se pide la modificación de este artículo 9 y proponemos que se realice por medio de un depósito o transferencia bancaria y con esto ayudaremos a la transparencia de este proceso. Le pido, señor Presidente, que este artículo sea tomado textualmente en el Diario de los Debates. El artículo 15 del que voy a referirme tiene que ver, como decía el diputado Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, con la soberanía de este país. Tiene que ver con esa desaparición y borrón de la iniciativa Calvo. Y fíjense ustedes, lo que nosotros proponemos en este artículo es que uno va en contra precisamente de lo que la reforma constitucional tiene establecido. Y hay un ejemplo muy claro que yo les quiero platicar que tiene que ver con este artículo 15. A finales de 1990, Ecuador celebró varios contratos de ganancias compartidas en los que los contratistas asumían todos los costos de explotación, pero recibían el 70% de la producción. El cambio de escenarios de precios generó un desequilibrio contractual en el que las ganancias de los contratistas eran simplemente inaceptables. Occidental, como es el nombre de la compañía, era uno de los contratistas que además habían cumplido los términos de ese contrato, cediendo sus derechos bajo el mismo sin la autorización del gobierno ecuatoriano. La ley de hidrocarburos le daba a Ecuador derecho a rescindir el contrato, y así lo hizo. Ante lo cual, Occidental inició un arbitraje internacional. El litigio se llevó no ante las Cortes de Ecuador, sino tal como lo prescriben los tratados internacionales celebrados durante el consenso de Washington ante el CIADI, que es el órgano establecido, oh sorpresa, por quien se imaginan, por el Banco Mundial. Esto es el escenario que nosotros vemos que se va a empezar a cumplir en México. Que todos los pleitos internacionales se van a traer a las Cortes Internacionales y esto va a provocar un desequilibrio fuerte al interior de nuestro país. Esta reserva que presento aquí del artículo 15, presidente, le solicito sea incluida en el diario de los debates textualmente, porque tiene que ver mucho con la Comisión Nacional de Hidrocarburos y con la Comisión, la Secretaría de Energías. Por ello, la presente reserva propone que si la Comisión Nacional de Hidrocarburos no responde a la solicitud en los días establecidos, la autorización sea en fallo negativo. Esto con el objeto de, por un lado, obligar al órgano desconcentrado a realizar sus funciones con apego a la presente ley, así como evitar favoritismos en la celebración de alianzas o asociaciones en los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada.